El primer ganador de la Bienal fue un escultor argentino y está presente en esta edición aniversario premio de oro. Siempre las últimas son las mejores, las primeras se sufre, claro porque tenés más experiencia, pero yo participé en la primera. Y ganó en la primera. Y ganó en la primera, la seduje y la... ¿De una? De una. No, la primera fue en el 98. Después, pero ya había participado en la plaza, cuando se hacía en la plaza 25, 96, 97, 98. Después vine en el 2014. En el 2014 gané el premio de los niños, el premio del público y el premio de los escultores. No me dieron más premio, iba a ser robo. ¿Ganador nato entonces? Sí, había nacido ya. Y en la época, ganador nato, por eso, había nacido ya en ese momento. Y después, esta la sexta, la sexta. Así que bueno, vamos bien. Me vaticinaron algo, pero no lo voy a decir. Porque hace 20 años de la 2018. Y también ganó Francia en el 2018. Salió campeón mundial. Así que bueno. Pero igual, realmente el hecho de competencia no es una competencia. Porque realmente uno conoce a los escultores. Son amigos, seguramente. Son todos amigos, no compitan a ver quién es el mejor o el peor. No, competimos. Vemos cómo trabaja, porque hay de China, Alemania, Venezuela, México, ahí todo. Alemania, Bolivia, Francia. Raúl, ¿y usted qué está preparando? ¿Cómo es su escultura? Mi escultura, el título de mi escultura es el nombre del viento. Y yo ya hago una serie de trabajos sobre lo que es el viento, la energía moviéndose. Y mueve la forma, la transforma. En este caso, agrega que la escultura cuando se va a mover va a golpear con los caños y va a producir sonidos. Entonces, y como se mueve para un lado y para el otro, va a producir sonidos diferentes a la vida cada vuelta. Evidentemente, ese es el leitmotivés, el movimiento y el sonido. ¿Viento, vuelo, sonido? ¿Tiene que ver con su apodo, pájaro? Y dice, realmente uno es muy ego, se hace uno mismo. Realmente, la clave de lo que hace uno es la identificación con uno. Uno cuando trabaja, conversa con la obra, conversa con el material. Entonces, realmente después te dice, che, se parece a vos. Y sí, porque es el pensamiento de uno. Que disfruten. Gracias a ustedes.